Le doy la bienvenida en el estudio a Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores y expresidente, exconsejero presidente del Instituto Federal Electoral, lo que es hoy el INE. Luis Carlos, gracias por estar aquí. Gracias, Guillermo. A mí me parece que ocurrieron dos actos dentro de la democracia mexicana que son relevantes. Uno de ellos es la entrega de la constancia de mayoría a la doctora Claudia Sheinbaum, que arrasó en la elección presidencial una obtención de votos que nadie pone en duda, un triunfo aplastante que nadie pone en duda, que la coloca como quien será la primera presidenta de nuestro país. El segundo acto que tiene que ver de una manera muy relevante con la democracia es un documento de cuartilla escasa, con las firmas de 27 exconsejeros del Instituto Federal Electoral, del Instituto Nacional Electoral, pero también de algunos ex magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, llamando a quienes hoy son sus iguales, es decir, a quienes hoy hacen el trabajo que les tocó en algún tiempo hacer a ellos, a ser conscientes del papel que están jugando hoy en el futuro de la democracia mexicana. Es una carta dirigida a consejeras y consejeros electorales del INE, a magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pidiéndoles poner mucha atención en la decisión que van a tomar respecto a la distribución de las diputaciones pluris, como las conocemos, las diputaciones de representación proporcional, que son aquellas que permiten hacer los equilibrios en el Congreso para que de manera plural todas las fuerzas tengan una representación política. Tú eres el experto, Luis Carlos. Aprecio mucho el tiempo que me regalas para estar aquí para ayudarme a explicarle a nuestro público qué está en juego con esto. El tema es el siguiente. En una familia, en una empresa, en un equipo de fútbol, las cosas funcionan mejor cuando hay voces diferentes que dan una opinión, cuando hay sentido de crítica, cuando todo mundo puede dar un punto de vista. Cuando todo mundo está obligado a pensar de la misma manera, las cosas se complican, hay equivocación, y en ocasiones en la política hay abuso de poder. En la democracia funciona lo mismo. En México, en los últimos 30 años, hubo una lucha que empezó la izquierda, muchos de ellos hoy en Morena, para tratar de decir, el PRI, que era el partido hegemónico hace 30 o 40 años, mandaba solo y se equivocaba, y se corrompió y abusó del poder. Y la izquierda, entre ellos López Obrador, dijeron que era necesario ir acotando a ese gigante para que no tirara las copas y rompiera platos y tuviera que negociar con los demás. Tú puedes ser el gigante en una mesa, pero si están otras personas sentadas, tienes que voltear a preguntarles qué quieren, cómo están. Y esa sensación de respeto mutuo es lo que inspiró muchas reglas para evitar que el gigante pudiera definir cuál es la sopa, cuál es la carne, y que tuviera que preguntar a los demás. Este principio de convivencia democrática, que reitero, la izquierda fomentó, y qué bueno, es lo que hoy está en la mesa. Morena y sus aliados obtuvieron un triunfo contundente, sobre todo Claudia Sheinbaum, 54% de los votos, pero las reglas establecen que podrían obtener hasta 75% de los diputados. Creo que queda claro que de 54 a 75, pues hay un salto que distorsiona la representación. Entonces, lo que está en juego en la mesa es si nuestra democracia va a ser representativa o va a ser una democracia distorsionada. Ese es el tema. Entonces, el llamado que mucha gente ha hecho y que hoy hicimos muchos exconsejeros, exintegrantes de los órganos electorales, es que las autoridades electorales deben tomar en cuenta que el fin último de la democracia mexicana que está plasmada en la Constitución es que nuestra democracia sea representativa. Así lo dice la Constitución. Y dos, que se mantenga el principio de que el gigante, el hegemón, que antes era el PRI, hoy es Morena, mañana será otro, tenga que estar obligado a dialogar, a platicar, a escuchar. Creo que este principio de convivencia democrática a todo mundo le queda claro que es útil en las familias, en los equipos de fútbol, en las empresas, en cualquier lugar. Eso es lo que está en juego, Guillermo. ¿Habrá alguien de nuestro público, Luis Carlos, que se pregunte por qué este debate? A ver qué se resolvió antes, qué se decidió antes, cómo fueron antes las cosas, por qué hay esta discusión, si hay letra constitucional que establece las reglas, si hay leyes electorales que establecen las reglas, por qué esto está en discusión hoy? Nunca antes había habido este riesgo de distorsión de 20 puntos entre votos y diputaciones. Nunca antes. Y dos, nunca antes sobre la mesa había estado la posibilidad de modificar las bases del sistema político mexicano. Por eso es que la Constitución tiene un propósito de que si quieres cambiar la fachada de la casa, la estructura arquitectónica, si quieres cambiar las reglas del juego, es necesario que todos se pongan de acuerdo. No puede ser solamente una fuerza, por más grandota que sea. Si hoy se permite que una fuerza política que obtuvo el 54% del voto pueda cambiar las reglas del juego para el 100% de los jugadores, creo que no es un buen principio democrático. Esa es la discusión. Ahora, es cierto que la Constitución y la ley dice que lo que debe ocurrir para distribuir los diputados pluris son los partidos políticos. Pero hay un tema de interpretación. La realidad va cambiando. Cuando esta legislación se hizo en los años 90, no había coaliciones para competir por diputaciones. Entre 1990 y el 2000, no hubo una sola coalición para competir por el Congreso. Es a partir de 2003, 2006, y sobre todo en 2012, 2015, 2018 y 2024, donde los partidos van juntos para ganar diputaciones. Entonces, si en los años 90 la figura predominante era los partidos, la ley obviamente hablaba de partidos. Si hoy la figura predominante son coaliciones, las autoridades deben interpretar para decir si el objetivo era impedir que un partido dominara, pero hoy las coaliciones son la figura relevante. Entonces, debemos interpretar que partido es equivalente a coalición. Esa es un asunto de interpretación. Las leyes, las constituciones se deben interpretar en sentido progresivo. ¿Qué es sentido progresivo? Decir que siempre hay que privilegiar los derechos del pueblo. López Obrador habla mucho del pueblo. El artículo 40 dice, de la Constitución, dice que es un derecho del pueblo constituirse en una república representativa. Entonces, para que el pueblo pueda ver ese derecho plasmado en la realidad, se debe interpretar la Constitución, Guillermo. Escucho mucho decir, Luis Carlos Ugalde, que Morena, el Partido Verde y el PT actúan como un solo partido. Así es. Es decir, cuando el presidente ha ordenado durante todo el sexenio no cambiarle una sola coma a sus iniciativas, Morena, que es el partido del presidente, pero también PT y Partido Verde han hecho exactamente eso, cumplir las órdenes de Palacio Nacional. Y hay que decirlo de esa manera. No pueden ser juzgados como partidos diferentes cuando están actuando como una sola organización política monolítica. Compitieron en la elección, en la campaña, como una fuerza política, porque postularon a la misma candidata, postularon el plan C, postularon las mismas ideas. Y además han anunciado que van a actuar en los hechos como una coalición parlamentaria. Entonces, es válido porque ellos lo han dicho que son una fuerza política. Si esa fuerza política de 2024 creo que es equivalente a la figura de un partido político en los años 90. Ese es el tema. Entonces, hay una discusión de Morena, de mucha gente de Morena, no de todos, que dicen es que antes era así. Sí, efectivamente. En el pasado también hubo coaliciones del Partido Verde y del PRI que buscaban justamente maximizar sus diputaciones a través de convenios de coalición. Es real. Pero es como si tú me dices oye, me robaste hoy mi pluma y yo te digo pero ayer a mí me robaron mi pluma. Bueno, pues eso no es una justificación, eso no tiene nada que ver. El hecho es que en este momento me parece que es pertinente en aras de defender el derecho del pueblo a constituirse en una república representativa, repensar. Que en el pasado haya ocurrido esto, por cierto, nunca en esta magnitud no significa que no deba ponerse sobre la mesa esto, sobre todo si queremos ser congruentes con lo que López Obrador pidió en los años 90, con lo que personas como Pablo Gómez pidió en los años 70 y 80, con lo que la izquierda afortunadamente demandó, ¿qué demandaba la izquierda hace 30 años? Que las minorías fueran escuchadas. Si no hay esta interpretación progresiva de la constitución, entonces las minorías se van a silenciar y creo que eso no le combina al país. Tengo muchos años en el periodismo, no quiero ya ni decir cuántos, no me la creo, pero en todos estos años en el periodismo me tocó ver todo lo que has descrito que fue el PRI y me tocó no solo ver sino dar cuenta de la forma en que este país se fue volviendo una democracia, imperfecta, sí, pero una democracia impulsada en muchos sentidos por líderes, dirigentes como López Obrador que hoy no pueden deshonrar esa memoria democrática. Nunca en estos años, décadas ya en el periodismo, vi una expresión así, 27 nombres de quienes fueron árbitros electorales en el Instituto Electoral o en el Tribunal Electoral pidiéndolas a los que hoy son quienes ustedes fueron tomar conciencia de esto. Así es. ¿Qué es lo que podría ocurrir si este llamado no es escuchado? Si prevalece la lectura letrista de la Constitución, entonces vamos a tener que el oficialismo, Morena y sus aliados van a tener 370 diputados, más o menos, y que eso significa que en los próximos años van a poder hacer lo que sea. Hacer y deshacer sin escuchar a nadie. Ahora, ellos pueden argumentar que tienen el mandato del pueblo, pero el mandato del pueblo es del 54% y la Constitución establece que para modificarse requiere 66%. numéricamente no tienen el mandato del pueblo, tienen un mandato claro y amplio, pero no es el mandato generalizado del pueblo. Dos, creo que esto va a conducir al abuso y no es un asunto de Morena, en Morena hay gente muy honorable. ocurrió con el PRI, ocurre en las familias, ocurre en todos lados, cuando tienes demasiado poder abusas de él, es una cuestión de naturaleza humana. Tercero, eso genera proclividad a la equivocación. Cuarto, finalmente, y aquí voy a hacer un comentario, López Obrador cuestionó mucho el Pacto por México que ocurrió entre 2013 y 2014, en el cual mediante una mayoría que él llamaba artificial de tres partidos que eran agua y aceite que se juntaron a aprobar reformas estructurales, él decía que eso era antinatura. Bueno, esto es lo mismo, por una mecánica electoral, 54% de votos se convierte en 75% de diputados, esto carece de legitimidad, entonces, esa falta de legitimidad que López Obrador cuestionó del Pacto por México hace 12 años, es una repetición, entonces, es una cuestión de estatura histórica, si realmente esta es la cuarta transformación, creo que Morena la puede hacer de una manera dialogante, persuasiva, negociadora, creo que esas son las reformas que perduran, así como las reformas del Pacto por México hechas artificialmente se han resquebrajado, estas reformas que haga López Obrador por la fuerza en septiembre antes de irse porque quiere pasar a la historia, pueden acabar siendo pasajeras, frágiles por no ser sometidas a una negociación, Morena tiene más votos por supuesto, pero tiene que escuchar a los demás participantes para que esto sea más perdurable. he escuchado decir a la oposición particularmente a panistas y emesistas que la forma en que se pretenden hacer las cosas le dan un valor al voto ciudadano que fue por el pan o por MC al voto ciudadano que fue por Morena, le dan un valor diferente al voto lo cual tampoco es legítimo. sí y lo que acaba ocurriendo es que así como el oficialismo obtuvo 54% de los votos y va a obtener 75% de los diputados la oposición obtuvo 46% de los votos y va a obtener 25% de los diputados entonces claramente los votos de Morena valen más y los votos de la oposición valen menos entonces aquí hay un derecho ciudadano violentado que es que tú y yo si votamos unos por uno y otros por otro nuestro voto vale más vale diferente vale diferente y ese tema creo que violenta el derecho a la igualdad que una democracia requiere que todos los votos deben empezar lo mismo dicho de otra manera Guillermo hay un el pueblo mexicano votó por la continuidad y eso es claro y la gente en México está muy satisfecha de que clara se llama la presidenta eso no está discusión lo que está discusión es la representatividad y la forma cómo va a ocurrir las reformas los cambios que este nuevo gobierno va a llevar a cabo y ese estilo gerencial vertical impuesto o negociado es un precedente fundamental para el futuro del país y la segunda es que las hegemonías aunque sean fruto del voto democrático conducen inevitablemente cuando no tienen contrapesos a la destrucción de la democracia y lo que está en juego es la capacidad de morena de tener una hegemonía pero con controles básicos que permitan que sea algo perdurable esa reflexión de largo plazo no se hace porque cuando tienes el pastel te lo quieres comer todo entonces la pregunta es ¿te lo vas a comer todo o vas a partir un pedazo para dejar para que otros lo coman de tal forma que la convivencia sea más perdurable es una visión histórica de largo plazo que cuando tienes el pastel y te lo puedes comer generalmente no haces aunque te indigestes así es Guillermo con eso nos quedamos Luis Carlos Ugalde director de Integralia Consultores ex consejero presidente del Instituto Electoral gracias por estar aquí gracias Guillermo gracias Luis Carlos